Esta es la nueva unidad de rescate que se integra al trabajo de bomberos en la comuna, la que su llegada recorrió distintas calles de Parral para que la comunidad se enterara de la adquisición y así esté atenta a que ante cualquier emergencia esta unidad podrá ayudar. Asimismo, la alcaldesa de la comuna también pudo conocer el vehículo que cuenta con tecnología de punta para atender las necesidades de los paralinos.